Sabe una cosa, yo te vi pasar y dije, po, que cosa, que boca, pero aparte te quiero decir una cosa. ¡Oh! Aparte de ti tu boca, tus labios color de rosa, aparte de ti tu boca, amo tu forma de bailar. ¡Oh! Aparte de ti tu boca, tus ojos me dicen cosas, las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Y todo en mí comienza a arder, aparte de ti tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gustan cuando caminas, y quiero ir a donde vas. Aparte de ti tu boca, el mundo es muy poca cosa, las cosas que me provocas, le dan a mi cuerpo un compás. Mucha, 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 que bueno está. Mucha, 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 que bueno está. Mucha, 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 que bueno está. Chamo, mucha, 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 mucha. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder Aparte de ti tu boca, me quemo cuando me toca Me gusta cuando camina y quiero ir a donde va Aparte de ti tu boca, el mundo es muy poca cosa Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás Cha, cha, cha